Pecho Ardido 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 Y siento lina, lina en las venas, esta comienza a regozar a mi pena Y si tú me bailas, me podrás recordar Y quiero un amor, que cuando haya los días invierno no te mata el calor Y quiero un amor, que me busque en el cielo y en la tierra para sentirme mejor Y me besan cada noche un ver, esperando que se cumpla esta condena Porque no sé que tú bailas, soy con ella, mi cuerpo pido Y siento lina, lina en las venas, esta comienza a regozar a mi pena Y si tú la bailas Pero cuando amanezca me verás cruzando como la hierba muerta vuelve a florecer Y sentirás tormento cuando al parecer en ese de la huelga llorece Pero cuando amanezca me verás cruzando como la hierba muerta vuelve a florecer Y sentirás tormento cuando al parecer en ese de la huelga Ahí, y llores a mis pies Claro Gracias